Al IBEX 35 le siguen impresionando los 9.600 puntos y es que este miércoles ha llegado a tocar los 9.606 pero se ha dado la vuelta y finalmente ha cerrado con una caída del 0,88% que le ha hecho perder incluso los 9.500 puntos. José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía, señala que habrá que esperar a ver si sucede algo que haga que el selectivo se decante por un lado o por otro. Aena ha sido el farolillo rojo de la sesión tras caer casi un 3% un día después de presentar sus resultados empresariales. La compañía ha llegado a marcar máximos históricos al inicio de la sesión. El sector bancario también ha sido uno de los que peor comportamiento han tenido este miércoles y es que la Comisión Nacional del Mercado de Valores ha publicado un informe en el que se destapa las malas prácticas de los bancos españoles a la hora de vender productos financieros. Así, Banco Santander se ha dejado más de un 1,8% y BBV a un 0,5%. En esta sesión también ha presentado resultados Iberdrola, que ha informado de que aumentará su dividendo un 30% en 2020. Sin embargo, las acciones han caído un 0,43%. Mañana será el turno de los resultados de Telefónica, Repsol y Día, entre otras compañías. Fuera del mercado español, en el resto de las bolsas europeas han cerrado con signo mixto y Wall Street también cotiza en signo mixto, mientras el Dow Jones ha vuelto a marcar otro máximo histórico. Pueden seguir informados en bolsamanía.com. Muchas gracias.